El Ministerio de Obras Públicas a través de la Comisión Militar y Policial dispuso a partir de este viernes 6 el reforzamiento de las patrullas de carreteras del programa de protección y asistencia viada ante el desesperado incremento de tránsito debido al largo azueto por el Día de la Constitución. La medida fue dispuesta por el Ministro de Ligna y Ascensión y el Ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, a fin de salvaguardar las vidas de las personas que se desplacen por carreteras y autopistas, velando por su bienestar, seguridad y protección y como forma de contribuir a la tranquilidad de los ciudadanos. Durante el operativo, en las diferentes carreteras y autopistas del país estarán activas 303 patrullas de carreteras, 1.212 hombres, 24 ambulancias, 24 grúas, 10 talleres móviles, 18 talleres gomeros, 8 patrullas de seguridad ciudadana, 50 unidades motorizadas y 5 camiones de extracción y rescate. El director de Comipol, General Rafael Vázquez Espínola, aseguró que las principales estaciones de peaje contarán con los kits de asistencia vial compuestos por patrullas de carreteras, grúas, ambulancias, gomeros, talleres móviles y equipos de extricación.